hola amigos como estan? hoy te quiero saludar desde las bellas tierras de la costa cariola esta vez te voy a enseñar a preparar unas deliciosas carimañolas los ingredientes son yuca y aceite son los ingredientes principales para el relleno puedes utilizar carne molida los ingredientes son zanahoria cebolla cualquier caldo y color también la puedes hacer rellena de queso el primer paso es pelar la yuca y ponerla a cocinar hasta que quede blanda agregamos sal y esperamos a que esté cocida ya tenemos nuestra yuca cocida y reposada y empezamos a moler si no tienes un molino puedes triturarla o rayarla así queda la masa de la yuca molida ahora hacemos una bolita aplastamos y le echamos nuestro relleno de carne o de queso la tapamos y le hacemos esta forma y le echamos nuestro relleno de carne o de queso y le echamos nuestro relleno de carne o de queso y le echamos nuestro relleno de carne o de queso y le echamos nuestro relleno de carne o de queso y le echamos nuestro relleno de carne o de queso y le echamos nuestro relleno de carne o de queso y le echamos nuestro relleno de carne o de queso y le echamos nuestro relleno de carne o de queso y le echamos nuestro relleno de carne o de queso y le echamos nuestro relleno de carne o de queso y le echamos nuestro relleno de carne o de queso y le echamos nuestro relleno de carne o de queso y le echamos nuestro relleno de carne o de queso y así quedan nuestras deliciosas carimañolas no te olvides darle like y compartirla, disfrútalas